Cocomelon Donde quiera Mary fue, Mary fue, Mary fue Donde quiera Mary fue, el cordero fue también Un día fue a la escuela, la escuela, la escuela Un día fue a la escuela y las reglas rompió Hizo a todos divertir, divertir, divertir Hizo a todos divertir, aunque no debió Y el maestro lo sacó Lo sacó, lo sacó Y el maestro lo sacó Pero cerca se quedó Muy paciente Espero 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 Muy paciente Espero Espero Hasta que Mary salió Porque el cordero la ama así La ama así La ama así La ama así Porque el cordero la ama así Se preguntaron todos Porque Mary lo ama tan bien Lo ama tan bien Lo ama tan bien Mary lo ama tan bien El maestro respondió El maestro respondió No 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 Gracias por ver el video.